Un poco complicado, pero también es cierto que un año con mucha felicidad y mucha gratitud, principalmente a Dios. Porque hoy me da muchísimo gusto contar con la presencia de cada uno y cada uno de ustedes que han sido beneficiados a través de todos los programas que hemos tenido en esta administración. Quiero agradecer públicamente también a todo el gabinete que me ha acompañado en este caminar. Un caminar que de repente nos han puesto obstáculos y piedras en el camino. Pero con esa fortaleza, con esa entrega y con esa dedicación, hemos podido llevar a cabo todas las acciones que San Pedro Cholula se merece. Hoy es el día más importante porque vamos a rendir cuentas y demostrar que somos un gobierno completamente transparente y que no vamos a dejar, gracias, que no vamos a dejar ni vamos a permitir que ciertos detractores adversarios sigan manchando la imagen de este gran gobierno, de esta gran administración y sobre todo de un gobierno abierto, de un gobierno que sí escucha, que sí atiende y que está dedicado al 100% para dar el beneficio a todas las familias de San Pedro Cholula. Quiero agradecer infinitamente a todos mis amigos y amigas por este apoyo que me han dado durante estos dos años. seguimos trabajando y quiero decirles algo, que vamos en el rumbo y en la dirección correcta, vamos hacia el bienestar y la tranquilidad por la cual hemos estado trabajando estos dos años arduamente. y así en alianza, Cholula seguirá avanzando, nadie nos detendrá y vamos a seguir yendo por más porque vienen proyectos futuros a donde toda la ciudadanía cholulteca y mi familia cholulteca estará siempre en primera fila. No permitiremos que terceras personas que quieran intimidar de una u otra manera, quieran meter esa presión para poder ceder. Lo digo fuerte y claro y viéndolos a los ojos, Paola Angón no se raja y no se va a rajar. Estoy acá para seguir dando la batalla el tiempo que sea necesario. Me propuse, lo prometí, me comprometí con todos ustedes y con el Padre de allá arriba, de que nadie me va a mover porque yo estoy tranquila y sé que las cosas las estoy haciendo bien y las voy a seguir haciendo bien y no voy a descansar hasta volver a tener ese cholula de tranquilidad y bienestar de oportunidad para nuestras hijas, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ese es un compromiso que hice hace dos años. Hoy lo vuelvo a reiterar porque vienen proyectos futuros, pero no me dejen sola. Necesito de la fuerza de cada uno y cada uno de ustedes para seguir avanzando. Yo lo he pensado mucho y lo he comentado. Ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. El impulso ya lo tenemos. El tren ya arrancó y ese tren no se va a detener. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Que Dios los bendiga y les mando un abrazo con mucho cariño. Vamos por más. Gracias.